Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este capítulo vamos a ver, voy a continuar con el capítulo número 2 de un desarrollo que he titulado Visual Basic para aplicaciones. Donde lo que intentamos aquí es, o más bien lo que intento es hacer tutoriales de ciertos procesos o ciertos temas que sobre la marcha de los proyectos que he ido realizando han ido, pues es necesario entender un poquito su funcionamiento para que el código que estoy compartiendo se entienda mucho mejor, porque como los proyectos son bastante grandes, no es posible explicar línea por línea. Esta es la intención de estos temas que estoy compartiendo. En este le estoy titulando operadores lógicos. Vamos a ver, estos operadores lógicos básicamente son el ENT, OR y NOT. Es decir, traducido al español sería I, O y NO, de negación. Aquí estoy tratando de hacer un ejemplo práctico para que se comprenda mejor y el desarrollo de estos procesos para que también de igual manera entendamos cómo aplicar estos operadores y en un momento dado poder aplicarlos a nuestros proyectos. Aquí tengo una lista de tres puntos. Básicamente, el primero son obviamente los operadores lógicos, que es el tema principal de este capítulo. Pero para hacer uso o para poder implementar estos operadores, vamos a tener la necesidad de usarlos con un argumento o con una expresión. Y esas expresiones son unas condicionales. Por ejemplo, el IF, DEN, ELSE, ELSEIF y END, que aquí en el código lo vamos a ver ya implementado. Aquí tenemos el, primero que nada, los operadores lógicos están dentro de estas condiciones, dentro de estas expresiones. Entonces, el uso del END, el uso del OR, y el uso del NOT. Lo que más uso yo en lo personal, y creo que la mayoría, son estas expresiones. El END, el OR también se llega a ocupar un poco menos, en mi caso, por el tipo de programación que realizo o por el tipo de proyecto, y el NOT. Básicamente, este casi no lo uso, rara vez lo he usado. Aquí lo estoy poniendo como un ejemplo para abarcarlo en este tema. Pero en realidad, yo lo hice de esta forma, que llegamos al mismo resultado. Aquí únicamente para demostrar cómo se podría usar, ya en algún momento, a lo mejor lo encaje perfectamente en una línea de código, y sería el uso más correcto. Este, sí llegamos al mismo resultado, pero desde mi punto de vista, está un poquito complejo entenderle. En un momento más vamos a comentarlo. Volviendo al tema y al listado de puntos que vamos a ver, aprovechando este video, yo lo quiero, todos estos videos voy a aprovechar, no únicamente centrarme en el tema principal, sino de que el tema principal tiene que ir acompañado de este punto 2, y el punto 3 no forma parte de un operador lógico, pero de acuerdo a lo que yo estoy compartiendo, aquí estamos viendo algunas propiedades. Y lo quiero comentar también para, porque como lo estamos viendo en el tema, o lo estamos implementando más bien, quiero compartir también ese punto. Entonces, vamos a analizar primero lo que es estos dos puntos, porque trabajan de la mano, por así decirlo, o sin estas expresiones, este no puede funcionar por sí solo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos unas condiciones, el IF, aquí tenemos el IF, ELSE IF, por acá tenemos esta expresión, que es lo que tenemos en esta fila 12, o en este punto 2. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es evaluando una condición, le estamos diciendo de que sí, este es un textbox, vamos a poner el formulario. Este campo, es este que tengo aquí. Si vemos, aquí tenemos el nombre, se ve x base, que es este más bien. Este, base y eventual. Entonces, el ejemplo que estoy haciendo es el cálculo de sueldos de un personal. Vamos a tener un sueldo base, y a ese sueldo base le vamos a determinar unos incentivos laborales, lo que es puntualidad, cumplimiento de metas y transporte. Aquí estamos, estoy recreando un ejemplo de que ciertos empleados van a tener bonos por puntualidad, por cumplimiento de metas y por transporte. Y, por otro lado, tenemos a dos tipos de personal. Personal eventual, que no está contratado, o que tienen un contrato temporal y empleados que son de base o que ya tienen firmado un contrato indefinido. Entonces, esas son las condiciones de las que me estoy apoyando o las características de estos empleados, de los que me estoy apoyando para hacer estos ejemplos. Bien, entonces, en el primer ejemplo, lo vamos a ver aquí. Lo primero que estamos haciendo es diciendo de que si este campo, si cbx base en su propiedad value, o si su valor es verdadero, que es lo que diríamos en esta parte del código, si el campo cbx base es igual a verdadero, y aquí hacemos este, este, es el uso de este operador lógico, y cbx puntual, si este está habilitado o está seleccionado, y cbx puntual está habilitado, sería su traducción literal, o es verdadero, y además cbx metas, que es este, lo tenemos igual como verdadero, o está habilitado, esta expresión traducido diría, entonces, haz lo siguiente, y se va a desarrollar estas, lo que dicen estas líneas de código. Este no es, no forma parte del tema principal, pero es importante comentarlo. Esta es una variable, esta también es una variable, y este es un campo, txt bono puntualidad, ahí lo tengo abreviado, pero es este campo, entonces, esta es una variable, ¿cómo identificar una variable? Bueno, yo no uso mis declaraciones de variables, declaro mis variables cuando son necesarias, normalmente no me acostumbro a declarar mis variables, entonces, pero yo ya sé que esta es una variable, porque yo la creí como una variable, entonces, a esta variable, le voy a dar estos datos, entonces, le estoy diciendo de que, txt sueldo base, que es este campo, es decir, el dato que yo tenga en este campo, es este, este dato, lo voy a multiplicar por 2, y al final lo voy a dividir entre 100, ¿por qué? porque lo que intento hacer, que esta variable me lleve, un porcentaje, es decir, que, si, si, tengo seleccionado este campo, tengo seleccionado este, y también este, entonces, esta, esta condición se cumple, si se cumple, entonces, en bono, le vas a pagar un 2%, esto, más bien, es, es para determinar un porcentaje, un porcentaje, un 2% de su sueldo base, y este dato, lo quiero, imprimir, en este campo, y aquí estoy, haciendo otra variable, que, de acuerdo al sueldo base, si, si cumplió sus metas, si este empleado, le decimos, que cumplió sus metas propuestas, para ese mes, entonces, le vamos, le vamos a dar un bono, por metas del, 10%, básicamente, este es el, de esta forma, vamos a determinar, esos bonos, no, esto no sé, si quede completamente claro, les repito, no es, tema principal, de este capítulo, pero, se los comento, para que más o menos, se entienda, y de igual manera, ese, el resultado, que me dé, en esta variable, lo voy a imprimir, en este, en este campo, que se llama, txt, bono metas, ahora, aquí, aquí, este, si se dan cuenta, tenemos, varias, líneas de código, o sea, estas, esta es una condición, esta es otra condición, esta es una, tercera condición, y esta es una, cuarta condición, y termina el proceso, es decir, que, de acuerdo, a lo que tengamos, seleccionado, aquí, aquí, si, en un momento, tenemos seleccionado, este, y este, debe entrar, en una de las condiciones, y, a manera, de que, las cuatro condiciones, se deben de cumplir, y, al final de cuentas, si se cumplen, todas estas condiciones, vamos a entrar, en, en, en esta parte, del código, que aquí, para, les repito, para hacer un ejemplo, de este, operador, NOT, hice esta línea de código, originalmente, yo tenía esta, pero, decidí, implementar, esta línea de código, para llegar al mismo resultado, lo que estoy diciendo, con esta línea de código, es que, si, el sueldo base, o sea, este campo, que es, txt sueldo base, txt sueldo base, no es, igual a cero, si no es igual a cero, entonces, haz lo siguiente, que, si, le digo aquí, si, si, si el sueldo base, es mayor a cero, que sería exactamente, lo mismo, va a entrar en este, en esta parte, del código, entonces, lo que va a hacer aquí, es que, igual, va a evaluar que, si txt eventual, que es este, perdón, cbx eventual, o, aquí estamos haciendo, el uso de la expresión, or, o del operador lógico, cbx base, ya sea este, o este, si está seleccionado este, o esté seleccionado este, cualquiera de los dos, es decir, cualquiera de los dos, entonces, haz lo siguiente, entonces, el txt transporte, que es, este campo, le vas a, perdón, le vas a poner un valor, de 100, es decir, que, si se dan cuenta, este campo, lo tengo bloqueado, aquí, aquí ya estamos viendo, una propiedad, esta ya es una propiedad, que es la propiedad, enable, si selecciono este campo, y aquí en sus propiedades, busco, esta propiedad, se dan cuenta, aquí lo tengo como falso, falso, es, indica que, el usuario, no lo va a poder, seleccionar, esta ya, por default, está seleccionada, y, para que esté seleccionada, perdón, perdón, hay otra propiedad, que se llama, value, y, esta, esta propiedad, la tengo como true, esta propiedad, no se puede seleccionar, como otras, aquí, la tenemos que escribir, si, si yo quiero que este, campo, se pueda seleccionar, le voy a, a poner esta, este dato, que es falso, si se dan cuenta, aquí ya no, perdón, esto es, no que se pueda seleccionar, sino de que su valor, esté como habilitado, si se dan cuenta, aquí ya se borró, la palomita que tenía, lo voy a volver, verdadero, que es true, y, aquí tiene ya, seleccionado, a manera de que, cuando se ejecute, el formulario, esta ya viene seleccionado, y no la podemos, deseleccionar, las demás, sí, porque, ni están, este, inhabilitadas, y, tampoco, están, seleccionadas, estos, campos, sí, lo va a poder, seleccionar el usuario, a excepción de este, entonces, si volvemos, a esta parte del código, es decir, que, ya sea, un personal, eventual, o de base, el, el apoyo, o el abono, para transporte, siempre lo van a tener, y, estos, bonos, que son, de puntualidad, y de metas, únicamente, lo van a tener, los empleados, de base, los eventuales, no, esto es, al inicio, del, del código, porque, aquí, únicamente, estoy, diciéndole, que, si, este, campo, cbx base, es igual, a verdadero, y, si se dan cuenta, este, campo, no lo tengo, en, en, parte del código, es decir, que, aunque yo lo tenga, seleccionado, este, no va a poder, entrar, en estos, procesos, únicamente, va a entrar, en este proceso, de aquí, perdón, ok, bueno, aquí, si se dan cuenta, es un código, bastante, pequeño, que es, el código, implementado, en este, botón, este, es el que va a hacer, todo el proceso, cuando tengamos, seleccionado, estos, estos, o no lo tengamos, seleccionados, al dar un clic, en este, botón, va a ejecutar, todo este código, y el siguiente código, que tenemos, este, no, no hace nada, es, la validación, de este campo, aquí, únicamente, vamos a validar, este campo, de que el usuario, escriba números, para que se puedan, hacer los cálculos, como en el vídeo anterior, si aquí le escribe letras, lo va a convertir, a números, a número cero, estos campos, no lo vamos a validar, porque el usuario, no va a poder escribir, porque sus propiedades, o su propiedad, enable, está como falso, vamos a correrlo, y si se dan cuenta, únicamente, podemos escribir aquí, aquí no podemos, escribir nada, porque todo lo va a hacer, en este, al dar clic, en este botón, bien, vamos a empezar, a hacer las pruebas, vamos a simular, un sueldo, de 10 mil, si, si, damos un clic, aquí, pues, no hace, más que, darnos el total, del sueldo neto, porque ese sueldo, lo va a recibir, tanto un personal eventual, como un personal de base, y si se dan cuenta, ya le aplicó, el bono de transporte, si, si, hacemos, clic, en cualquiera de los dos, a los dos, le aplica, el bono de transporte, que es lo que dice, en esta parte del código, en esta parte del código, este, que dice que, tanto el, el personal eventual, como el personal de base, va a recibir, el bono de transporte, y esta última línea de código, es, para darle, el resultado, a este campo, porque lo que estamos diciendo aquí, que, el tequiste sueldo, que es el último campo, le sume, el, el tequiste sueldo base, el tequiste bono de puntualidad, tequiste bono metas, y, aquí, no sé, me está haciendo falta, el de transporte, ok, entonces, aquí le vamos a decir, que, sume, que sume, también, el bono de transporte, vamos a copiar, esta parte del código, y, únicamente, vamos a sustituir, este campo, el nombre de este campo, aquí, bien, ahora sí, vamos a hacer nuestras primeras pruebas, vamos a, simular un sueldo de 10 mil, bueno, ya le puse 100 mil, y, si es personal de base, le va a pagar, los 100 pesos, de, 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 transporte, si es de base, si es eventual, y si es de base, a ambos, le va a dar, este, bono, ahora, si, si uno de ellos, si el, si un personal de base, tiene, eh, bono de puntualidad, le va a pagar, el 1%, que es lo que dice, en esta parte del código, eh, en esta, porque entraría, en esta condición, eh, voy a, a ponerlo, eh, comentado, perdón, voy a, a ponerle, un punto de interrupción, para que al momento, de, de hacer, eh, el cálculo, eh, se detenga, en donde inicia, el proceso, para que veamos, en qué condición entra, si se dan cuenta, únicamente, tenemos seleccionado, personal de base, y, bono de puntualidad, bien, vamos a correrla, con F8, y, entra en la segunda condición, porque, lo que dice aquí, que, si es personal de base, y, si, el, y, si el bono de puntualidad, está, habilitado, o, o, es verdadero, y, el bono de metas, que es este, está, no está habilitado, entonces, entra en esta condición, y, por bono, de, de bono de puntualidad, le va a pagar un 1%, y, el bono de metas, lo va a dejar en ceros, vamos a, a dejar correr el proceso, y, si nos damos cuenta, le está pagando, un 1%, de su sueldo, de 100 mil, el 1% son 1 mil, más su bono de transporte, que, que lo tiene, por default, por así decirlo, ahora, si, le decimos, que además de puntualidad, tiene, cumplimiento de metas, vamos a ver, en qué condición, entra, vamos a ejecutarlo, y, vamos a, a dar clic, en F8, y entra, en la primera condición, que dice, que si es personal de base, que si, eh, tiene habilitado, el bono de puntualidad, y también, tiene habilitado, el bono de, cumplimiento de metas, entonces, le vamos a pagar, un bono, eh, de puntualidad, del 2%, y el bono de metas, de cumplimiento de metas, le vamos a pagar, un 10%, vamos a dejar correr, y si se dan cuenta, aquí le estamos pagando, un 2%, que corresponde, eh, al sueldo, corresponderían, 2,000, y el 10% de cumplimiento, de metas, que serían, 10,000, más, su bono de transporte, entonces, al final, nos está dando, un sueldo neto, de 112,100, ahora, si deshabilitamos, este, y únicamente, eh, le decimos, que cumplió sus metas, pero no, eh, llegó puntual, entonces, vamos a ver, que entra, en la tercera condición, porque aquí se cumple, dice, eh, si es, si es, un empleo, de base, si su, si puntualidad, está, no está seleccionada, pero su cumplimiento, de metas, si es verdadero, o si está seleccionada, entonces, le vamos a pagar, un 7%, de metas, y, eh, su bono de puntualidad, lo vamos a dejar en cero, porque no, no cumplió, eh, con llegar puntual, si dejamos correr el proceso, vemos que, le está pagando, un 7% en metas, y, eh, su bono de transporte, es decir, que, si tiene puntualidad, y tiene cumplimiento, de metas, eh, recibe, más, por, por bono, eh, más de bono, por metas, y, si no, si no tiene puntualidad, únicamente recibe, un 10%, perdón, un 7%, ok, ahora, si es un personal eventual, y dejamos correr el proceso, entra, eh, no entra en ninguna de las condiciones, entra únicamente en la última condición, que, le estamos diciendo de que, si el TXT sueldo base, no, es igual a cero, y aquí, si nos damos cuenta, tiene 100,000, no es igual a cero, entonces, entra en esta condición, donde dice, que, si, ya sea que es personal, eh, eventual, o, personal de base, le vas a pagar 100 pesos, eh, por bono de transporte, y, lo que vimos, hace rato, eh, para obtener el, 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 sueldo final, es los 100,000 pesos, eh, en bono de puntualidad, cero, bono por metas, cero, y bono de transporte, 100, entonces, aunque, aunque tengamos habilitado, estos campos, pero, si es un personal eventual, no vamos a, a, a pagarle bonos, por estos conceptos, eh, porque únicamente, se pagan, a personal, de base, entonces, eh, eso es lo que tenemos, en este, en este capítulo, eh, está, eh, lo tengo debidamente probado, entonces, están depurados, todos los, las inconsistencias, que pudieran ocurrir, aquí no podemos seleccionar, o deseleccionar, aquí no podemos escribir, nada, eh, únicamente, podemos seleccionar, estos, y estos, y dar clic, en este, en este botón, ok, entonces, estamos abarcando, estos puntos, eh, nos faltó, la propiedad, caption, que es el, título, puede llamarse, como título, por ejemplo, el, la propiedad, caption, de este campo, eh, que es, este, aquí escribimos, lo que queremos que aparezca, como título, en este campo, o, por ejemplo, aquí, el nombre de, de este campo, lo ponemos en este label, y su propiedad, caption, es, eh, es esta, sueldo base, lo que aparece aquí, este es un, cuadro de, de, es un marco, más bien, este también tiene su propiedad, caption, eh, todo donde veamos, todo campo que veamos que tiene propiedad, caption, por ejemplo, este no lo tiene, pero estos, sí, esa, en esa propiedad, podemos escribir, lo que queramos que aparezca, aquí, en este caso, en este, eh, marco, aparece como título, para indicar, de qué se trata, este, esta sección, igual aquí, aquí, aquí el nombre del campo, aquí el título de, de, o subtítulo de este, de este tema, aquí tenemos un, un título del, del capítulo, eh, eso es lo que, eh, los puntos que vimos en este, en este video, eh, espero que haya sido de, de su agrado, de, que les haya servido, que les sirva para, eh, que lo puedan implementar, en sus proyectos, y, algo más que, quiero comentarles, es que, eh, en este, en esta serie de videos, que, lo he titulado, de esta forma, eh, aquí van a ir apareciendo, todos los demás, capítulos, aquí va a aparecer, este capítulo, que estamos comentando, aún no aparece, porque no lo tengo publicado, apenas lo, lo estoy grabando, eh, pero, aquí se van a ir enumerando, estos, estos, eh, estos capítulos, que se vayan agregando, a esta lista de reproducción, entonces, es, es una lista de reproducción, este es el, el video anterior, el video número 1, aquí está, 01, que es, operaciones aritméticas, eh, en todos los videos, si le damos un click, aquí donde dice, mostrar más, aquí vemos, eh, otros datos, que, que vamos a poder, eh, visualizar, aquí tenemos, eh, el enlace, para descargar este archivo, eh, y aquí tengo, toda la lista de reproducción, del canal, eh, ya van a empezar a ver, en, en todos los videos, esta lista de reproducción, para que tengan, un acceso rápido, si quieren irse a, a, a determinada lista de reproducción, simplemente, dan click en este, eh, en este enlace, eh, y los va a llevar a esa, a esta lista de reproducción, y, eh, va a empezar con el número 1, vamos a regresar a donde estábamos, eh, y, vamos a darle nuevamente, en mostrar más, lo vamos a, eh, y aquí, aquí vamos a, a tener todas las listas de reproducción, que actualmente tengo en el canal, usted está buscando una opción, para inmigrar, las nuevas que, que yo vaya creando, aquí van, van a ir apareciendo, en cada, en cada uno de los videos, por ejemplo, si queremos irnos a la lista de, eh, a la lista de reproducción, que dice, aprendamos a desarrollar en Visual Basic, este es básicamente el proyecto de almacén, si le damos un clic aquí, yo le voy a dar clic derecho, para que no se abra en la misma pestaña, para que se abra en una nueva pestaña, así va a aparecer, todos los capítulos, desde el número 1, 2, 3, 4, 5, este va a ser, este es un acceso rápido, para una determinada lista, que quieran, ustedes ver, y aquí van a tener, los, eh, capítulos ordenados, eh, en forma numérica, conforme, se fueron publicando, y podrán acceder a ellos, al, al que quieran ver, al, al que les interese, volver a verlo, porque, eh, quieren, eh, visualizar el código, o quieren descargar nuevamente, el archivo, ese es el, lo que les quería comentar, en este capítulo, entonces, eh, el siguiente capítulo, eh, vamos a ver si continuamos, con este tipo de, de, de operaciones, o veo, algún nuevo, tema, que se relacione, con los desarrollos, que hemos estado, realizando, bien, entonces, eso fue todo, por este video, y espero que les haya gustado, y lo estaré viendo, en el siguiente capítulo, muchas gracias.